El punto dice lo siguiente, en la figura se ilustra un cuadrado ABCD, si los segmentos MB, NC, PD y QA son todos iguales a una tercera parte del lado del cuadrado, entonces la razón entre el área de la región sombreada y el área total del cuadrado es A, un tercio, B, un cuarto, C, un medio, D, tres cuartos. Veamos entonces, recordemos, nos están viendo el área de la región sombreada con respecto al área del cuadrado grande, entonces tenemos cuatro triangulitos, recordemos que el área de un triángulo se calcula mediante la expresión base por altura sobre 2, entonces, si tomásemos este triangulito, la base sería esto, y nos dicen que es un tercio del lado, la altura la podríamos trazar por acá, que es una perpendicular, entonces esta altura mediría la mitad de todo el lado del cuadrado, entonces supongamos que el cuadrado, su lado, completico, vale 1, entonces, si la base vale un tercio y la altura vale un medio, porque es la mitad de todo el lado, obtendríamos el siguiente resultado, base, un tercio, sería un tercio por altura, que recuerden que la altura sería un medio, todo eso sobre 2, esto sería igual, 1 por 1, 1, 3 por 2, 6, dividido 2, esto sería igual, producto de extremos dividido el producto de los medios, tendríamos lo siguiente, 1 por 1, 1, y 6 por 2, 12, entonces el área de un solo triangulito sería 12, pero tenemos 4 triángulos iguales, porque veamos que las alturas serían iguales a un medio del lado más grande, y las bases todas son un tercio, conclusión, son triángulos iguales, entonces multiplicamos el área de un solo triángulo por 4, y podemos hacer lo siguiente, simplifiquemos, como estoy multiplicando se puede simplificar, sería cuarta de 4, 1, cuarta de 12, 13, pero como es, con respecto al área total, el área total del cuadrado sería 1 por 1, 1, y un tercio dividido 1 sería igual a un tercio, la opción correcta sería la A, un tercio. ¡Gracias!